¡Muy buenos días, queridos socios del Club de la Mañana! Hoy me he levantado tempranito porque tenemos una pregunta, Pepa. ¿Por qué será que el hombre y la mujer, después del matrimonio, descuidan su apariencia física? Y eso es lo que vamos a estar preguntando todo el día de hoy. Mira, acá tenemos un hermoso hombre que me acompaña. ¿Cómo te llamas, papacito? Jorge Arteaga. Jorge Arteaga. Mira, ¿eres casado, soltero, viudo o divorciado? Tengo tres cédulas, de soltero, casado y divorciado. ¡Ah! ¡Eres bandido! A ver, yo quiero saber... Mira, saluda, saluda a su pana. A ver, yo quiero que usted me diga, ¿por qué será que el hombre y la mujer se descuidan después del matrimonio, físicamente? Depende. ¿Usted? ¿Cómo depende? Depende, pues si no sabe tratarse, no sabe estimarse, se descuida. ¿Sí? Pero habemos otros que no nos descuidamos. ¿Y pero a qué se deberá eso? Debe ser que pierda interés en la pareja, sea el uno o el otro, pero la mujer siempre tiene que estar papelito para el hombre. ¿Y el hombre? Mucho mejor que ella, pues. ¿Verdad? ¿Y usted cuánto pesaba antes del matrimonio? Yo pesaba 130. ¿Y ahora cuánto pesa? 140. ¡Ah! ¡Esto no se queda así! ¡La balanza! A ver... Él dice que pesa 140. ¡Esto no es divertido! Yo no sé lo que sería... Yo no sé lo que es... No mienta. No mienta. No mienta. No mienta. No mienta. Pero no está... Ni más ni menos. Más o menos. Bueno, bueno. Bueno, entonces yo voy a seguir preguntándole, porque todo el mundo dice, la gente dice que los hombres y las mujeres se descuidan después del matrimonio. No, yo siempre estoy papelito y listo con las maletas bien puestas. Mira, acá tengo otro pato. Véngase para acá, cheo. Véngase, véngase. ¡Ay, ay! Cuidado, me la llevo por delante. Papacito, ¿cómo estás, mi amor? Venga, mi caballerito, venga. ¿Por qué será que el hombre y la mujer se descuidan después del matrimonio? Porque comen mucho. ¿Y a qué se debe eso? En vista del desgaste físico, creo. ¿En serio, desgaste físico? ¿Usted cuánto pesaba antes cuando era soltero? 165 libros. ¿Y ahora qué es casado? 198. ¿198? O sea que sí subió. Su mujer cocina rico. Así es. Pero sí lo soporta todavía. ¿Qué más le queda? Le aguanta el peso. Tienes que aguantar el peso. Bueno, bueno. Gracias, papito. Vamos a seguir preguntando. Vamos a seguir preguntando. Así que en los estudios, ustedes quédense tranquilos porque yo voy a seguir buscando gente acá que me responda con la verdad. Vamos, cheo, vamos. Pegadito, suavecito.